Estamos abriendo las puertas para que hasta el día martes podamos dialogar todos juntos en este ámbito. ¿Pero ya dialogaron al doctor Sombra? No, pero ha sido invitado, él y todos los ciudadanos, la ciudadanía en general, simpatizantes, afiliados, extrapartidarios, y uno de ellos también es el doctor Sombra. ¿Precandidatos cualquiera? Sí, cualquiera puede ser, cualquiera que tenga voluntades e ideas superadoras, inquietudes, puede acercarse y... ¿Que no esté afiliado a ningún otro partido? No, por supuesto. Claro, los pre-candidatos para consensuar que sea el candidato. El candidato, claro. ¿Le dirías evitar la elección interna? Y podría llevarse evitado, yo creo en el consenso, puede darse, puede ser posible, ¿por qué no? De la forma que vamos, porque en esta mesa, por ejemplo, convergen ramas de diferentes sectores de justicialismo en esta mesa. Y eso no es poco, ha sido un tema de debate, un debate constructivo, pero hemos arribado a este fin. Y si hoy por hoy estamos acá, gente de las diferentes ramas, eso es positivo. O sea, le da más transparencia a la elección del candidato, porque todos los ciudadanos tienen derecho también a elegir su candidato y a ser parte de que se lo reconozca como tal el candidato. Bueno, eso es parte de dar la entidad también al ciudadano, al afiliado, al simpatizante, que tenga también esa prioridad de poder elegir a su candidato. Estamos en los dos pre-candidatos oficializados, Marcos Almeida y Francisco Bazar. ¿Por qué no están presentes ellos acá? Porque en el comando electoral, por supuesto, no van a estar los tres candidatos, somos personas que vamos a debatir en función de nosotros acá al ideal para el partido justicialista. ¿Cómo analizamos el hecho de que una parte del justicialismo se reuniera en un ámbito que no sea este, una casa en otro lugar? Eso, bueno, no es una pregunta. Yo creo que en el ámbito de acá, de la casa, de la casa del justicialismo, cuando se hizo las primeras reuniones, donde hemos estado todos presentes, todas las ramas, yo creo que a todo el mundo se les dijo que esta casa estaba abierta y que era el lugar para todo. Es una pregunta que nosotros todavía no nos hacemos porque en realidad tampoco sabemos por qué razones se hizo en otro lugar. Creo que la pregunta es para el ámbito de la otra gente, por saber qué fue la razón a la cual se hizo, porque creo que todo el mundo estaba invitado a que estas puertas estaban abiertas para todo el mundo. O sea, era para todas las ramas. O sea, que habíamos consensuado desde las primeras reuniones desde que se inauguró esto. Yo creo que el consenso era de que toda la rama del partido justicialista tenía las puertas abiertas para trabajar sobre las ideales políticas de cada uno. Nosotros estamos trabajando en función, no con un legislador, con un gobernador, con un presidente, con nadie. Nosotros trabajamos en función de lo que van a ser las elecciones locales. Entonces, no queremos mezclar las cosas. El ámbito de consenso para las elecciones locales es acá. Esto es un comando electoral. Es una mesa amplia, es una mesa pluralista. ¿Qué pasa? Nosotros nos sentamos acá, tratamos de definir el mejor candidato desde nuestro punto de vista, para nuestra localidad que necesita urgente un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si sale nuestra lista, sale otra lista más, definitivamente tiene que haber consenso en una interna. Lo que no queremos es llegar a eso. Entonces, invitamos hasta el día martes a la gente para que se acerque acá. Hasta antes de que se inaugure la casa, nuestra casa, el partido justicialista, se había consensuado ya con todas las partes del partido justicialista de Huaycarra Mancó, que, como decía el compañero, se iba a elegir el precandidato, en realidad el candidato, se iba a elegir desde este lugar, donde todos podemos venir a expresar nuestras ideas, sus ideas, cualquiera, desde el militante común, hasta la persona común, que incluso tiene dudas, se la tiene que venir a sacar a este lugar, porque esta es la casa de todos los peronistas del circuito Huaycarra Mancó. ¿Tiene una idea que puede llegar a pasar si la otra gente no se acerca? ¿O tienen en cuenta esta posibilidad? Todas las posibilidades están abiertas. Por eso, este es el lugar para ver cómo vamos a seguir a partir del 12 y ver cómo vamos a elegir al candidato de Dios justicialista, circuito Huaycarra Mancó.